Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de nuevo contenido en Playstation Store Nuevo contenido y nuevo juego o juegos que hay totalmente gratis Bien, deciros, esto lo estoy grabando en las stories de España, en la de Europa Así que bueno, si no os sale en Latinoamérica, pues ya sabéis que podéis meteros en las stories de Europa Haciendo una cosita, ¿vale? Que tenéis en MillanaDegueYoutuber que suben, ¿de acuerdo? Que es un tutorial de cómo crear una cuen y ya, ¿vale? Entonces eso, vamos a entrar a la Playstation Store, no lo explico porque si no Youtube después me cruje Pero bueno, bien, tenemos que venir a juegos, ¿de acuerdo? Irnos a demos y aquí, ¿vale? Lo primero vais a encontrar esta demo gratuita, ¿vale? Eso es lo primero Que se llama, bueno, una demo de Fury, no sé qué, ¿vale? Es un juego, el cual, pues bueno, sinceramente lo he probado, podéis buscar también el juego Pero aquí tenéis una demo gratuita de este mismo juego, ¿no? Por si queréis probarlo, podéis probar esta demo y si os gusta, pues después ya comprar el título Es un contenido extra, un contenido gratuito que lo tenéis ahí Bien, ese sería lo primero, también deciros que tenéis la prueba del Predatos que ya creo que ha terminado Así que, pues bueno, y también deciros que si os vais aquí luego a gratuitos y os vais al fondo, ¿vale? Aquí en ver todos, pues tendréis un título totalmente gratis que ha llegado a Playstation Vale, espérate, me está poniendo lo de... lo de Playstation un momento A ver, ahí está, ¿vale? Ya sabes que va un poquito lenta Y tenéis este título, ¿vale? Un título gratuito, un título totalmente nuevo, gratis, ¿de acuerdo? Que ha llegado a la Playstation Store de Europa Este juego, si no recuerdo mal Ya estaba en la Store de América, ¿vale? Pero bueno, aquí lo podéis descargar totalmente gratis Es como una especie de... Un juego de supervivencia, un Battle Royale Tampoco tengo mucha idea de cómo va La verdad, aquí lo podéis ver, ¿vale? Sí, es un Battle Royale, ahí lo podéis ver, ¿vale? El juego le da... bueno, un Battle Royale, ¿vale? Con un concepto diferente, ahí lo podéis ver, ¿vale? Sinceramente, bastante guay Ocupa 6 GB casi, un 5.83 Ahí podéis ver las imágenes, ¿vale? Como podéis ver, pues sinceramente está bastante guay, la verdad Un avión ahí estrellado Aquí podéis ver más o menos cómo se ve, ¿vale? Gráficamente tampoco es una bestialidad Pero bueno, es un juego gratuito que podéis descargar Y podéis probar, la verdad Está bastante chulo No lo he probado, sinceramente lo descargaré Para jugar con amigos y eso A ver qué tal está Me recuerda un poquito a... Entre el Pug, el Daizeta Podría ser una mezcla ahí rara De acuerdo, ya que veis que más o menos un poquito parecido No sé si habrá... Zombie Bueno, hay una especie de monstruos Como podéis ver ahí, no sé Ya os digo que no he probado el título Así que, mira, no, son hombres lobo, ¿no? Parece ser Son como especie de hombres lobo La verdad, sí, son hombres lobo Así que, ya os digo Podéis encontrar loot, etcétera, ¿vale? Es un Battle Royale un poquito innovador Así que, ya os digo De momento creo que no hay nada más en las stories Eso es lo que he encontrado de momento Me he metido aquí también a todos los juegos ¿De acuerdo? También podéis buscar desde aquí, desde todos los juegos Pero la forma que os he dicho y explicar es la más rápida, ¿vale? Aquí en todos los juegos También os aparece, ¿vale? Así que nada, como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, podéis dejar vuestro like Suscribiros, compartir Y nada, simplemente de esa forma Yo traeré más vídeos de este estilo Cuando salgan cositas nuevas Ponerme, por ejemplo, en los comentarios Si queréis que os traiga el vídeo Dando mi opinión sobre esta oferta ¿De acuerdo? ¿Qué juego os recomiendo más o no? De primavera, ¿vale? Así que nada, como siempre Un saludo y hasta la próxima Guapos y guapas Adiós Bibli Chau Chau